México, Ernesto de Apóstrofe Alesio, diputado del partido Encuentro Social, PES, estará al frente de la Comisión del Deporte. El también actor y cantante presidirá dicha comisión, luego de que los grupos parlamentarios se repartieran las comisiones correspondientes. A Alesio se le asignó el trabajo después de un intercambio de comisiones entre Moreno y PES. ¿Qué es la violencia en los estadios? Para presidir cultura y cinematografía no se necesita ser Sócrates ni intelectual. Cultura Eras para el PES el martes pasado, se dio a conocer que el partido Encuentro Social, PES, un instituto político que surgió de cristianos evangelistas, y que se opone al derecho a decidir, y al derecho de las comunidades LGBT+, presidiría la Comisión de Cultura y Cinematografía. Esto, desató una controversia en redes sociales por la comunidad cultural, hasta se lanzó, a través de la plataforma Chain.org, una petición para demostrar el rechazo a que PES dirija la cultura en el país. Ante tal presión, Moreno decidió retirar la Comisión de Cultura y Cinematografía a la bancada de Encuentro Social, PES. Entonces, en la madrugada del jueves se informó del nombramiento de Sergio Maya como presidente de dicha comisión.